Toma eso zombie A la fosa Muy buenas chicos y chicas que tal estáis Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Dijinla Y aquí estamos en un pequeño escenario De Mortal Kombat tíos Donde tenemos un montón de zombies que nos van saliendo De manera infinita Y aquí abajo tenemos una fosa pues para Cogerlos y tirarlos Ahí se van quedando todos ensartaicos Mirad tíos Es una burrada y se van quedando ahí para siempre Y los podemos matar de un montón de maneras Diferentes, a ver este que me ha enganchado Tera, al foso Vale tíos este escenario Lo podéis encontrar en la workshop de Steam Totalmente gratis Esto es un mod, si no sabéis como Instalarlo aquí abajo en la descripción de este Vídeo os dejaré como Como instalar los mods para que Sepáis como se hace y el nombre de este Mod para que los busquéis de manera más fácil En la tienda de workshop de Steam Es muy fácil y sencillo chicos No tiene mucho misterio y está brutal Pues para desahogarse y venir aquí a matar Unos cuantos zombies Oh yeah Madre mía Estaríamos reventado de una Vamos a tirar a este al foso también A la Al foso Nosotros si nos quedamos al foso No nos pasa nada De hecho los zombies estos son ahora medio tontos Podemos tirar por aquí unos cuantos petardos Que ellos solo van a venir a la fosa Se deberían de caer Venga ven aquí zombie Ven, estoy aquí Vaya hambre Me ha tocado el zombie listo Se debería de caer tíos Se debería de caer Vamos a ver si le puedo Mira Tengo la veridad de que podemos lanzarle las armas Mira Oh No ha llegado Un poco más alta Toma Vale tíos También tenemos A ver Creo que ha salido otro Si Ha salido otro Y pasa de mi también Ven aquí zombie Ven aquí Vale No se va a caer tíos Vale Otra cosa que les quiero enseñar de este mapa Es que aquí En esta parte Hay una escalera Que prácticamente está un poquito camuflada Y en este lado tíos Bajamos por aquí Vamos a encender la linterna Para que se vea un poco mejor Aquí hay una puerta Oh yeah Y tenemos un montón de armas tíos Tenemos un montón de armas Tenemos aquí Una escopeta Tenemos Otra tipo de escopeta Aquí a ver Esta tiene doble cañón Si Esta es una escopeta De un cañonazo Ahí su matemática Y esta es De doble cañón Tenemos aquí un rifle policial Y otro que es ahí Pues prácticamente Prácticamente Igual Un poco más corto el cañón Y aquí tíos Tenemos varias armas Tenemos un montón de armas Tenemos Vamos a ver Cómo se llama este machete Machete de Raiz El enemigo del juego Hacha de montañés A ver Este cómo se llama Machete feroz Este mete bastante Mirad Aquí se ve Se ve reflejo ahí Del personaje en machete Está guapísimo tíos Otro Hacha para cortar pollo Una daga ceremonial Y una super katana Y una oz Vamos a coger la super katana A ver Mira ahora aquí Tenemos shurikens Tenemos hachas Arrojadistas Un paquete de ayuda De suministros Aquí ¿En serio? Tenemos botiquines Tenemos munición Tío Sí Vamos a probar la katana Vamos a probar la katana Con un zombie Míralo ahí Ven aquí Eh, 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 eh ¿Dónde vas tú? Toma A ver si lo mantenemos cargado Y si le cortamos la cabeza Toma Y al foso Eh, para donde ibas Vente para acá Vente para acá Zombi, zombi, zombi Zombi Uy La mano tíos La mano Vale, estamos haciendo un sigue Ahí va Ahí va chavales A para abajo Ja, ja, ja Están saliendo aquí los zombies Aquí vamos La camisaría muy gorda Estás Estás Madre mía tíos Como veis aquí os podéis desahogar Bastante matando zombies Pero bastante Porque no paran de salir tíos No paran de salir Bueno tíos Pues espero que os haya gustado este mod Ya sabéis Dale un buen like No os olvidéis de suscribiros Y seguirme en Twitter Para no perderos nada Y enteraros de todo antes que nadie Así que nada tíos No vemos por mi canal Un saludo aquí zombi Y nos vemos Vamos a tirarle que esté la cantana en el pecho Uy En el pecho En la puta cabeza En la puta cabeza Quita 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 Mira Uuuh 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 Que brutal Que te quites hostias Vamos a matar a hostias Uuuh tíos Ja, ja, ja Mortal Kombat a hostias Mira Quita De luchar Hostias Toma Toma Ja, ja, ja Muérete ya Ala Toma por culo Oh yes Quita, hombre A la josa Bueno, que decía tíos Que se os dé bien Y buenas noches Y buena suerte Y la vida Y esas cositas Nos vemos Hasta luego Y adiós Uuuh